Ramoncito bebé, vámonos, vente Ramoncito bebé, vamos a practicar, vente, vamos, vamos, ¿a dónde vamos a practicar? ¿a qué vamos a practicar? No lo sé, vente Monchín, vente Monchín, el Monchín, está muy bonito, el Monchicito, vente vámonos, ¿a dónde vamos? Te voy a llevar a un lugar muy, muy feliz, ¿listo? Vámonos, amigos me traje algunos coladillos, no los puedo traer a todos porque no caben, muchos me han dicho que porque no llevamos al terreno Ramoncito y a Negrita Javi y a las cachorras, pues simplemente no cabemos, hasta ahorita somos 14 los que estamos yendo siempre al terreno, pero no cabemos todos amigos, desgraciadamente pues somos 18 ahorita y pues me gustaría tener un transporte escolar pero no lo tengo, así que me traje unos cuantos coladillos y traigo a Benji, a la linda, a la linda no me la iba a traer, pero pues se salió y se subió y no hay poder humano que la baje este traigo a Benji, a Bella, a Drupi, a Sandy, a Ramoncito y a Checolín y a Checolín me lo traje porque él y Ramoncito se están, se están llevando muy bien, ya están jugando, entonces me interesa que Checolín le enseñe a ser feliz a Ramoncito y el objetivo de este paseo y que Ramoncito viene atrás en su transportadora es entrenarlo para viajar porque ya lo voy a dejar con sus adoptantes y fue todo tan rápido que no he tenido mucho tiempo de entrenar con él en la jaula, por lo general las veces que lo he subido al carro él se vomita y bueno ayer lo pasé un ratito como 15 minutos aquí por mi casa y las calles están todas feas y pasear por todos los bordos y pobrecito, pero es parte de la rehabilitación, del entrenamiento, perdón, y no vomitó, entonces ahorita de aquí al terreno es una hora, vamos a ver cómo se comporta Ramoncito, necesitamos que, bueno, quiero que relacione la jaulita, la transportadora con una buena experiencia, entonces ayer te digo, lo saqué a pasear en Correa, que es buenísimo paseando en Correa, como soldadito va caminando así contigo, no sé quién le enseñó, también ya se sabe sentar, eso sí sabemos quién le enseñó, que es el hijo de la señora Rosy, la que la tenía en hogar temporal, le enseñó a sentarse, David, muchas gracias David, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en este viaje, creo que no me traje para limpiar, si es que se vomita, creo que traigo bolsitas, pero no traigo servilletas ni nada, me iba a traer, pero lo olvidé, ni modo, si pasa algo, pues ahorita vemos, ahorita vemos cómo le limpiamos y te invito a esta aventura, va a estar buena, vamos a entrenar a Ramoncito para viajar, ojalá y nos vaya bien. Amigos, llegamos al lugar más feliz para los perritos, ¿cómo te fue Ramoncito? Parece que no te vomitaste, no te escuché vomitarte, a ver, vente, va a ser libre, bien Ramoncito, bien hecho Ramoncito, no, no se vomitó amigos, lo logramos, que bueno, quiero que él relacione la transportadora con un lugar feliz, vente, vamos a ser felices Ramoncito, ándale, vea césped, vea lo que quieras, vente linda, muy bien, voy a poner el ejemplo, me traje Chocolín para que le ponga el ejemplo, y como ellos ya están siendo amigos, pues quiero que, eso, che, eso Ramoncito, eres libre y feliz, vente, ándale, explora, come césped, ándale, muy bien, bien hecho, te portaste súper bien en el camino, eres un buen perrito, ¿quieres agüita? Yo le voy a poner agüita, ¿sí? Me encanta él porque se convirtió en mi sombra, en mi perseguidor, me persigue para todos lados, la verdad que sí, eres un buen niño, vamos a ponerle esa agüita fresca, eso Benji, ¿te vas a meter completo o no? No me dejó ni lavar el traste, ya andaba metido en el recipiente de donde están los ranacuajos, ay Benji, se te pegaron todo el albergue, Benji, Benji sabe que vamos a estar poco tiempo aquí, así que no hay que desperdiciar el tiempo, ¿verdad Benji? No, para nada, Ramón, ¿estás divirtiendo? Ramoncito se la está pasando genial, escucho su sonrisa todo el tiempo, está súper contento, bien Chocolín, enséñale, enséñale Ramoncito cómo ser feliz, eso, bien hecho Ramoncito, bien hecho, Ramoncito, Ramoncito, ¿cómo te la estás pasando Ramoncito? Genial, ¿verdad? ¿Verdad genial? ¿Verdad que sí? Qué bonito está, ¿verdad? Qué bonito brilla su pelito, muchos dijeron que venía un poco delgado, pero yo lo veo bien, esa es la compleción física perfecta de un perro, ya cuando están más gorditos, como Chocolín, ya no se denotan las costillas, o como linda, pues ya es un grado de obesidad, ¿verdad? Incluso dicen que cuando, cuando no se le sienten las costillas, ya es obesidad, a él no se le sienten las costillas, está bien, está un poquito delgado, creo que le falta, es que todavía está en crecimiento, es que como bastante, y el otro día puse un video de donde les doy de comer a todos, y muchos me dijeron, no, es que le estoy dando muy poquito, le estoy dando doble de dosis que lo que come linda, y él pesa 18 kilos, linda pesa 22 kilos, así que está bien la dosis que le estamos dando. Miren, va a jugar con el agua. Hey, estamos viendo un perrito libre y feliz. Qué felicidad verla así, ¿verdad? Es que en lo que se ensucie, que sea perro. Genial. Vio a linda haciendo eso aquí, estoy tratando de salvar anacuajos que andan por ahí, y para limpiarles el agua, y vio a linda hacer eso, entonces dijo, ah, que yo también puedo, también sé hacer pocitos en el agua. Ay, qué bonito, me encanta. Qué bonito, Ramoncito. Ya me escondí. Es un excelente perrito. Allá va Monchito con Chocolín, es un encanto, Monchito es un encanto, la verdad, el perrito como lo verán, divirtiéndose con el lodo. Hizo un gran pozo aquí, ahorita le estaba tomando video, pero lo voy a subir a Tik Tok, por si lo quieren ver. Mete las trompas al agua, y a su burbujita, un ratito, porque está como buscando como una raíz, ahí viene de nuevo. Acabó todo cochino. Se lo está pasando genial, ya va. Es que voy a seguir mi pozo. Pero cómo mete las trompas. ¿Te está gustando? ¿Te está gustando ser feliz? Se va a hacer todo sucio. No importa, no importa, ahorita me limpio en mi camita, que traigo en mi transportadora. Encantame lo feliz, amigos, de verdad que es. Qué bueno que vine, y hoy es miércoles, es un día de trabajo común y corriente, necesito trabajar, pero creo que hoy no se va a poder. Creo que hoy vamos a tener que dedicar los días a los perritos. Pues en la mañana llevé a Jade a la veterinaria, y ahora estamos aquí tratando de entrenar a Ramoncito para viajar, y para que sea un perrito feliz. Y está funcionando, amigos, está funcionando. Entonces, cada vez que se sube una transportadora, él lo va a relacionar con ir al lugar feliz. Por desgracia, no pude traerlo más días, porque todas las cosas sucedieron muy rápido. Y miren cómo mete la trompa. Y, bueno, mañana lo voy a llevar con su familia. Le va a ir bien, Ramoncito, le va a ir bien. Así corren los perritos felices. Allá va, Ramoncito. Bueno, yo le voy a cerrar el agua, porque la tenía puesta para él. En realidad han dado teo salvando renacuajos, pero ya, ya con eso. ¿Listos? Vámonos, vénganse. Vámonos, vente, Ramoncín. Muy bien, vámonos, vámonos. Eh, Ramoncín, eres increíble, Ramoncín. Cómo prende tan rápido. Este perrito es muy, muy inteligente. Muy inteligente. Aprende, vámonos ya. Llegamos. Y al parecer sin incidentes, eso, droopipas, pisa todos mis papeles. Al parecer sin incidentes, no escuché que se vomitara Ramoncito. Lo que sí es que me di cuenta que la transportadora vibra un poco y hace ruiditos en la calle. Cuando hay bordos en la calle o así, este, hace un ruido. Entonces me voy a asegurar de que en el avión, pues, ¡Hola, Benji! Que en el avión no, no se escuche mucho eso. Qué linda. A ver, primero para adentro, por favor. Los de adentro, adentro. Los de fuera, afuera. Ah, no. Los de fuera, adentro. Vénganse. Pásenle, pásenle, pásenle. Muy bien. Bien esto, Chocolín. Muy bien, Ramoncín. Te divertiste. Me encantó llevarlo. Vente. Me encantó llevarlo. Pudimos ver a Ramon en su fase de perrito súper adaptable. ¡Ay, hola, hermanitos! ¡Hola, hermanitos! Miren nada más, qué perrito tan educado. ¡Ay, hola! ¿Dónde fueron sin nosotros? ¿Y por qué no nos llevaron a los demás? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces les decía que fue una misión completada. Me encantó ver a Ramoncito adaptarse tan rápidamente. Apenas tiene una semana aquí, amigos, y se ha adaptado perfectamente a la manada. Ya se adaptó a caminar en correa. Se adaptó a la transportadora inmediatamente. Y es un perrito que no pelea con nadie. No quiere ver. Evita todos los problemas posibles. Los evita. Comía un poquito rápido al principio. Y lo que hicimos fue que le conseguí un plato de esos que comen rápido. No se lo conseguí. Ahí lo tenía. A un suscriptor lo mandó. Esos que para comer despacito los platos para que comen, que tienen así como círculos adentro. Entonces come despacito. Y con ese plato logramos controlar la ansiedad de Ramón de quererle robar a todos porque como él se tarda más en comer, todos los demás terminan y él todavía no ha terminado. Eso nos sirvió muchísimo. Y pues, ¿qué más? Pues no, pues Ramoncito pues tiene mucha energía. Eso sí, pues es un cachorro. Pronto se le quitará porque pronto maduran. Para mi gusto Ramoncito es el perro perfecto. Es cariñoso, sí. Juguetón, sí. Educable, sí. Siéntate. Sentado. Totalmente educable, amigos. Esto lo aprendió en los dos meses que estuvo allá en... Ahí está todo lleno de tierra. En los dos meses que estuvo con su familia temporal. Ahí le enseñaron a sentarse. Y es un excelente perrito. Miren nada más. Qué bonito está Ramoncito. Qué bonito Ramoncito. Vente a Ramoncito. Y bueno, si quieren saber más de Ramoncito y a dónde va a viajar, no se pierdan los siguientes episodios. Y acuérdense que picándole a la campanita de YouTube está al lado de donde dice suscribirse. Ahí está la campanita. Le picas a la campanita y te van a estar avisando YouTube de cuando subamos un video nuevo. Dicen que algunos no les avisan, algunos sí, pero por lo general debe de funcionar. Gracias por vernos. Acuérdate de siempre suscribirte y acuérdate de ser tu parte que lo que hagas cuenta. Y nos vemos en el siguiente episodio de Ramoncito y sus amigos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!